¡Hola amigos de YouTube! Pues nuevamente estamos en un nuevo unboxing. ¡Chaparra, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Chaparra, ¿de qué va a ser este nuevo unboxing? ¡De cartas Pokémon! ¡Así es, Chaparra! ¿Y tú sabes por qué va a ser de cartas Pokémon? Mmm... no. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Derecus1 nos escribió en el canal de YouTube que le gustaría que abriéramos cartas, ya sea de Magic o de Pokémon, ¿no? Ajá. Y bueno, como la verdad, este Derecus, sí hemos jugado Magic, pero no es nuestro fuerte, por eso es que decidimos abrir cartas Pokémon, ¿verdad, Chaparra? ¡Exactamente! Chaparra, ¿cómo va a ser la dinámica? La dinámica va a ser que vamos a abrir estos tres sets en tres diferentes videos. ¡Así es! ¿El primer video de qué va a ser? ¡De Bewear! ¡De Bewear! ¡Así es, Chaparra! ¿El segundo video de qué va a ser? ¡De Tizarina! ¡De Tizarina! A ver, vamos a mostrar, ahí está Tizarina. ¿Y el tercer video, Chaparra? ¡De Primarina! ¡De Primarina! ¡Así es, Chaparra! Y pues bueno, también queremos aprovechar para darle las gracias a nuestro amigo Cerón, que tiene su negocio ahí en la Noria, ¿verdad, Chaparra? ¡Exactamente! Que se llama Tolarian Academy, y pues él es el que nos hizo el favor de prestarnos nuestros estuches para las cartas Pokémon, ¿verdad? ¡Exactamente! Y la verdad, si ustedes están en Puebla, pues pueden ir allá, a la Noria, con Cerón, y él los va a atender muy amablemente, ¿verdad? ¡Sí! Pues bueno, Chaparra, ¿qué te parece si empezamos con el de Bewear, no? ¡Sí! A ver, Chaparra, ahí está, para nuestros amigos, ahorita vamos a ir abriendo, ¿sí? Si quieres ver la parte de atrás, mi cielo, a ver, muestra la parte de atrás, qué es lo que tiene. Y entonces, lo que encontramos es que trae cuatro boosters, ¿sí? De cartas Pokémon, ¿sí? Trae un Oversight, carta de Bewear GX, ¿sí? Trae lo que es un código, una carta de código, que ese lo vamos a apartar, ¿verdad, Chaparra? ¡Exactamente! Se lo vamos a dar a Derecus 1, que fue el que nos pidió. Pues bueno, Chaparra, ¿qué te parece si empezamos a abrir este, pues este primer paquete de cartas Pokémon, o Pokémon, ¿no? ¡Sí! A ver, Chaparra, pues, hagnos el honor, vamos a abrir, fíjense que a nosotros nos gusta mucho lo que son las cartas, somos fanáticos desde la caricatura, ¿verdad? A ver, Chaparra, ¿cómo es que la vemos? La verdad es que estoy perdida, no sé cómo abrirlo. Sí, no sabes cómo abrirlo, pero yo creo que va a tener que ser acá por un costado. ¡Ay, sí es cierto, está muy fuerte, eh, amigos! La verdad es que esto está como para que no se abra. Yo estoy tratándolo de abrir, a ver, vamos a ver, vamos a enfocar, ¿sí? Estoy tratándolo de abrir por acá, y pues obviamente se va a tener que romper esta bonita caja que está muy, 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 muy padre, ¿verdad, Chaparra? ¡Exactamente! Oye, Chaparra, ¿cuál es tu Pokémon favorito, eh? ¡Pikachu! ¡Pikachu! Sí, ¿verdad? De hecho, tengo, eh, de cartas de Pikachu, tengo 17. ¿Tienes 17 cartas de Pikachu? ¡Exactamente! Pues sí, la verdad es que con esas me llega a ganar la Chaparra, ¿no? Oye, sí, eso está hecho como para no abrir. Ahí está, yo ya lo logré abrir, mi vida. A ver, si gustas ahí irle mostrando a nuestros amigos. Hacemos la caja a un lado, y vamos a poner aquí. Pues, Chaparra, ve abriendo lo que son los sobres. Híjole, esto tiene plástico sobre plástico, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos? La carta que no quiere salir. La carta que no quiere salir. A ver si acá, fuera de cámaras, este, la sacamos. Porque la verdad es que esa hay que tratarla con cariño, porque, pues, es la carta valiosa, ¿verdad, Chaparra? ¡Exactamente! ¡Ay, Dios mío! Sí está fuerte, ¿eh? Yo no sé, amigos, cómo la hacen ustedes. Si nos pueden decir cómo es que sacan sus cartas Pokémon. Ahí está. A ver. Aquí está la carta. Ahí está la carta de Beware GX, que tiene 210 de poder. Sí, ¿verdad? Y tiene dos poderes. El abrazo del oso y doble impacto, ¿verdad, Chaparra? ¡Sí! Las cartas vienen en inglés. Ok. Luego, ¿qué más tenemos, Chaparra? Luego tenemos aquí los sobres. A ver, pues, veloz sacando. Tenemos este de Sun and Moon. Ok, Sun and Moon. Otro de Sun and Moon. Otro de Sun and Moon. Son van de ser dos sobres. Evolutions. Va a ser Evolutions. Ok. Y Steam. Steam Seed. No sé cómo se pronuncia. Ok. Y después, ¿qué más tenemos? El código, ¿verdad? El código. Este código, que va a ser para Derecus, que fue el que nos pidió este video, lo vamos a guardar, ¿eh? Así que, Derecus, contáctanos y con gusto te lo damos, ¿no? ¡Sí! Luego, Chaparra, tenemos nuestra carta Oversight, ¿no? Exactamente. De Beware. Que ya viene un poco como dobladona, ¿sí? Esta la vamos a poner en un libro para que no se doble más. Ahí tenemos nuestras cartas. Luego, Chaparra, pues, comenzamos a abrir los sobres, ¿no? A ver. Exactamente. Sí. Ábrelos. Vamos a ver si tienen abre fácil. A ver, ahí, para que vean nuestros amigos. Si se puede o no se puede, la Chaparra está peleando o voy por nuestras amigas las tijeras. ¿Eh? Sí se pudo. Sí se pudo. Ahí está. Entonces, acuérdate que tenemos nuestras cartas. Sí. Sacamos, tenemos el código, lo vamos a guardar porque si alguien más nos los pide. Después agarramos tres cartas, mi vida. Tres cartas, dos, tres, las pasamos para adelante, las volteamos, ¿sí? ¿Y cuáles las cartas que tenemos? Un trainer. Un trainer, ahí está. Luego. Un porygón. Un porygón, sí. Luego. Otro trainer. Otro trainer, pero este es un pijote, ¿no? Un pijoto, ¿no? Caterpie. Ese yo lo uso. Yo uso a Caterpie, ¿verdad, Chaparra? Exactamente. Luego. Un poliwag. Un poliwag. Ahí está. ¡Pikachu! ¡Ay, Dios mío! Dieciocho a la colección. Dieciocho a la colección. Dieciocho. El Pikachu número dieciocho de la Chaparra. Pues ahí está, ¿no? Ok. Luego. ¡Ponita! ¡Ponita! Luego. ¿Ni Dorán? Ni Dorán, ¿no? Así es. Así es. Ahí está. ¿Cuál es la otra? Do-duo. Un do-duo, que esta es la carta, ¿no? La foil. Luego. ¿Cuál es la última? Y un... Parfetch. 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 Pues no corrimos con suerte en este primer sobre, ¿no? Acá está Do-duo. La vamos a apartar acá. Y el Pikachu de la Chaparra. No es porque... Número diecisiete. No, dieciocho. Digo, dieciocho. El número dieciocho. Ok. Ahí vamos con nuestro segundo sobre, Chaparra. ¿Qué te parece este? Ok. Sí. Vamos con este. A ver. Acá voy... Acá, fuera de cámara, tengo lo de los códigos. ¿Sí? Para Derecus. Y si alguien más quiere un código, pues con gusto se los vamos pasando, ¿verdad? La Chaparra no puede abrir los sobres. Es el más de que necesita tijeras. Siempre peleo con estos sobres. Así es. A ver, Chaparra, ya tengo acá a nuestras amigas las tijeras. Bueno, mucho quedado. Nos bajamos. Ahí está. Y cortamos. Luego, abrimos. Sacamos las tres cartas. Tenemos el código. Otro código, no lo vamos a enseñar. Yo creo que vamos a enseñar otro más adelante. ¿O enseñamos este? ¿Enseñamos este código? Ok. Enseñamos este código. Ahí está. ¿Sí? Listo. Uno, dos y tres cartas para acá. Ok. Las volteamos, Chaparra. Tenemos un monferno. Monferno. Está padre. Es un changuito con la cola de fuego. ¿No? Ajá. Ok. ¿Qué otra carta? Un anorit. Un anorit. Ahí está. Medio raro. Un nidorino. Un nidorino. Sí. Ahí está un nidorino. Luego. Fongus. Este lo tienes tú. Así es. Son los que yo uso, los tipo planta, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Fongus. Ruflet. Ruflet. ¿Qué me gusta mucho la ilustración, mi vida? Ajá. ¿Pitleo? Que no me gusta, no sé por qué. ¿No? Ah. Ahí está otro. Maril. Otro Maril que para la chaparra. Estos yo uso. Así es. Se los usa tipo algo. Se parece a Deden. Se parece. Así es. Se lo vamos a apartar porque la chaparra los usa. Ahí. Luego, mira. Felix. Ahí está nuestra carta. No lo sé leer. Felix Spiritling. ¿No? Está muy padre, la verdad. Miren. La vamos a apartar. Y la última carta es la... Un gastrodón. Un gastrodón. Bueno, pues ok. Tampoco corrimos con mucha suerte con este. Pero los de Sunan Moon yo tengo mucha fe. Mucha fe. Oye, chaparra. Faltó una última carta en el sobre. Un pauniar. ¿No? Oh. Con razón. La carta especial no fue la última. Así es. Es porque faltó otra. Ok, chaparra. Seguimos abriendo sobres. ¿No? A ver, Derecus. Vamos a ver qué es lo que tú esperas. Si quieres, acá tengo las tijeras, chaparra. Por favor. Entonces, hacemos así. Papá, papá, papá. Ya bajamos. No vayamos a cortar una cartita ahí por equivocación. ¿No? ¿Qué más, chaparra? Vamos a ver. Sácalas, sácalas. Tenemos un código. Saca todas porque acá se quedaron unas. Ahí está. Este código sí lo guardamos, chaparra. ¿No? Ya van dos códigos guardados y el de Derecus. ¿Qué es? Ajá. Al frente. La volteamos y volteamos. La primera carta es un... Energy Lotto. Un Energy Lotto. ¿No? Ahí está. ¿Qué otra carta, mi vida? Tenemos un Comala. Comala. Me gusta. ¿Te gusta la ilustración? Sí, es muy kawaii. Un kawaii. Un Comala. Luego. Un Meetang. Meetang. O Meetang. Luego. Uh, un caballito. Mood Ray. Mood Ray. Ahí está. Luego. Slowpoke. Un Slowpoke. Sí. Vean. Este sí es muy kawaii. Se llama Gomi. Gomi. Este está padre, la verdad. Luego tenemos un... Rock Roof. Rock Roof. Rock Roof. Luego. Tailow. Un Tailow. Y la de abajo es un... Otro Trainer. Un Aquapatch. Y todavía falta. Un Aquapatch, sí, porque nos falta la energía. ¿No? Y la última carta es un... Wish. Wish Cash. Bueno, corrimos con suerte. Bueno, esta de Trainer. Nos han salido puras Trainers. Y pues nuestra energía, ¿no? Ah, no, no, no. Yo quiero algo... Una GX. Algo, no sé, entretenido. ¿No? Una Full Art. Sería muy chido. Pero pues la verdad son pocos sobres. Vamos a ver si corremos o no con suerte. Y el último sobre de la expansión de... Digo, del set de Beware GX es... Trácatelas. Ok. Y la chaparra ya se emocionó. ¿Enseñamos código? Sí. Enseñamos código. Ahí está el código. ¿Listos? Tres cartas. Ok. Nos volteamos y tenemos un... Malow. Esta es una entrenadora. Así es. Ah, mira. Un reciclador de energía. Un reciclador. Ajá. Un reciclador de energía. Luego. Tentacruel. Un tentacruel. Esta me gusta. Esta es para mi carta de planta y de agua. Que son los que yo suelo utilizar. Luego. Matchup. 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 Matchup, man. No, ¿verdad? Mira. Ahí está. Y... Helioptile. Helioptile. Ahí está. Yo utilizo de esos. De energía. Sí. Pues he utilizado los gachos. Luego este. Murtrow. 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 Este está padre. San... Sanjirriu. Sanjirriu. Bueno, ay, amigos. Nosotros somos novatos en esto de Pokémon. Otro. Otro. Machup. No puede ser. Y luego... Un Machup y un Machoke. ¿No? Ahí está. Sí. Vean. Ahí está nuestra carta. Y la última carta, mi vida, ¿cuál es? Tenemos... Char... Un Sharpedo. Charpedo, ¿no? Ajá. Bueno, este va a ser para la mía, ¿no? Tuvimos suerte y pues energía, ¿no? Y pues esta yo la parto porque es para mí. Pues bueno, amigos. Esta es la primera ronda que abrimos del set de Beware GX. Pues yo creo que lo mejor fue la carta que trae de por sí, ¿verdad, Chaparra? Ajá. Y la Oversight. Nos salió un Machoke. Un Aguapatch. Ajá. Un Aguapatch. Un Trainer. Un Doduo. Y un Doduo. Y pues la Chaparra... Pikachu. Su Pikachu. Pues bueno, amigos. Un video 18. ¿Tú tienes? Un video 18. ¿Tú tienes? Tú tienes un mensaje que darles a nuestros amigos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle muchos... ¡Likes, likes, 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 likes! Y mientras nosotros nos decimos... ¡Adiós! ¡Goodbye!